¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no D ¡Suscríbete! 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 ¿Alguna más pregunta? Bueno, si quieren voy a decir cómo hicimos todo eso, que se lo han visto allá. Un día hablé con Daniel Domínguez, que está aquí, productor musical de Canción Nubi. Y él me dice, ¿no vas a lanzar un video con esa canción? Entonces le dije, no tengo suficiente planta para hacer esto. Entonces, un día, ya me fui a casa de Marco, Marco Vera, director del video. Y dije, por favor, necesito tu apoyo, necesito que hacemos... Tengo esta canción y necesito que hacemos video para esto. Él decía, vamos. Y en dos semanas, era muy rápido todo. Gracias a Dios, como todo se hacía posible, ¿no? Y no llovió, no... ¿cómo se llama? Todos estuvieron aquí en la ciudad. Entonces, cuando hablé con Marco, llamé a Juan Carlos, porque necesitábamos un actor. Entonces, a Juan Carlos llamé y dije, necesito hablar contigo, él vino. Y también me dijo que sí. Entonces, gracias a Dios que tengo a esos amigos tan grandes, que pueden apoyarme en lo que estoy haciendo y en mi carrera. Entonces, después llamé a todos los músicos que estuvieron en este video. Todos los músicos que trabajan conmigo en mis shows. Y era increíble todo lo que pasó, porque era una atmósfera súper chistosa, súper cálida, con bastante alegría, con bastante risas, bastante sudor, mosquitos, polvo. Pero todos estuvieron felices e hicieron lo más, lo que volvieron a hacer. Entonces, después de todo eso, salió este video. Quiero agradecer a todos quienes trabajaron, que me ayudaron. Por favor. Yo creo que es un muy buen día para ti, que lo puedas compartir con todos y con todos los medios que también se hagan parte de esta gran celebración. Y que lo compartimos con personas muy profesionales, ¿no? Esto de aquí fue una historia muy bonita para nosotros. Yo creo que tanto para el director, como para los músicos, como para ti, como para mí y para todas las personas que estuvieron involucradas tras de cámara. Fue una experiencia muy chévere, diferente, diferente. El calor se vio reflejado bastante en los mosquitos, en el polvo, en todo, en los burros. Pero muy chévere, muy chévere. Así que felicidades, este... Feliz cumpleaños. Y ¡Que viva la Salta! ¡Que viva! ¿Sabes qué? Me encantó todo tan bien que a mí... Me quedó diciendo que a mí me da pena torturar algo. Está tan asustadito. Yo creo que Juan Carlos se mereciera la tortura por el serio, ¿eh? No, es un buen hombre. Él no es, le hubo en paréntesis. ¿Una pregunta? Una pregunta más. ¿No? Las locaciones del video, ¿dónde fueron? Es... Era un dinero en el día de la costa, un video de la familia Guzmán. Y... Allá había unas bodegas donde, si se han visto, hay una parte donde hay muchísimas árboles y hay una parte donde hay bodegas donde guardan las cosas. Allá... Allá hicimos la tortura rencorce. ¿Una pregunta más? No, 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 no. El contenido de la canción en sí, este... ¿De quién fue idea? ¿Cómo se lo fue, este... tratando, elaborando? ¿Quiénes participaron en la... en la composición de la música y la letra? Sí, eh... La canción era creada con cuatro amigos. Yo, Nuria Iñemes, eh... Jorge Vega y Marcel Ferreiro. Un día nosotros nos reunimos y... Yo dije... Ya estoy cansada de escribir como balanas, que todo sufrimiento, y todo... Ya, ya me... ¿Cómo se llama? Como dice en español, Gabriel, ¿no? Y... ¿Cómo se llama? Y... Ya puedo vivir... Vivir sin... Eh... Sin miedo estar con hombres, ¿sí? Entonces, puedo vivir sola, puedo ser independiente, puedo luchar por mi vida, y... Si alguien no está para ti, entonces, no está para ti, y no puedes seguir con eso. ¿Sí? Entonces, y... Nosotros reunimos y creo que en dos horas salió esa canción. Eh... Después, yo me fui a... A Doviendo Mimpies, productor de la canción. Entonces, él la escuchó, y después de unos días, me... Me llamó y dice... Luchana, ¿qué te parece si allá vamos a poner una parte donde vas... Vamos a hacer un rap? Entonces... Eh... Yo digo... Bueno, yo también tenía eso allá por la mente, pero no quería decirlo porque no sabía como... Como él va... Va a ver esa canción. Entonces, me parecía súper bien, y... Entonces, entramos en el estudio, grabamos esta parte... Y... Y... Después salió lo que ustedes escucharon. Eh... ¿Qué más podemos esperar de luchar a la futuro dentro de poco? Muchas gracias. ¿Qué más podemos esperar de luchar a la futuro dentro de poco? Yo creo que luchar a la en 2016 va a ser una mujer fuerte, independiente, como ustedes han visto. No voy a torturar cada hombre. Eh... Son los malos. Ja, ja, ja. Sí, y... Eh... También quiero escribir... Puede ser una... Una palata. Pero también de una mujer fuerte. Sí. Porque eso es lo que siento ahora, entonces yo quiero ir con... Con lo que estoy. Lo que soy, perdón. Sí. ¿Alguna otra pregunta de los medios? Pues eso, en todos estos años, en cuanto a la transición de lo que originalmente... Entonces, además, has cantado que el canto lírico, para hacerlo un poco más pop. Eh... El hecho que, por ejemplo, que has estado también, eh... Cimentando una carrera con... Con especiales, tributos. Y ahora, con... Con... Con una canción inédita. Que... Que bueno, la... La veo como un poco... Con algunas muchas otras cosas. Incluido con el saxo de Harry y todas esas cosas. ¿Cómo ves esa transición? Bueno, no era fácil. No era fácil. Sí, es verdad. Yo llegué aquí en Ecuador hace siete años como cantante lírica. Y... Hace un poquito más, eh... De tres... Tres... Tres años, creo. Tres años y medio, yo comencé mi carrera como... Como... Como en este... En estilo pop. Pero primero comencé desde boleros. Porque en un concierto lírico yo canté un bolero y... Recibí muy buena aceptación del público. Y... Y comencé a cantar boleros, ¿sí? Y después de boleros, eh... Y música vintage, eh... Hicimos un concierto con Javier Cueva. Con productor. Eh... Y después hicimos algunos más conciertos con coercio. Entré en el Time Fork Band que me ayudó bastantísimo. Hacer mucho repertorio. Y ahora encargado que soy buena amiga. Que puedo apoyar a las amigas gritando. Pasa ligera, la maldita primavera. Y todas canciones de mujeres y de hombres. De flan, de... Timberlimper, como yo digo, Timberlimper. Y de todos, todos los grupos de América Sur, de España que... Que se pegaron aquí. Sus canciones, sus hits. Y... Bueno. A mí me ayudó bastantísimo cantar con Time Fork Band que me... Como me hicieron cantar bastantes estilos. Bastantes décadas. 70, 80, 90, 2000. Todo... Todo repertorio... Como esa evolución de repertorios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor. Y... Y no. Y no. Por favor. Y no. Y no. 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 En mi presente, me amores, estás. Por el abuelo no vivir, no aguanto más que a los malditos. Tus bebidas me hacen más y no quiero vivir. Sí, sí. Louie, Louie, es mi corazón. Louie, Louie, no soy para mí. Louie, Louie, tú eres para mí. Aprendí a vivir sin ti. Antes de ser tu amiga, en su recuerdo sería grande. Puedes amar bien también desde la indeciza. De caso, me battas. Puedes que recuerdoней Louie, Louie, es mi corazón. Lluvi, Lluvi, no soy para ti. Lluvi, Lluvi, eres para mí. Aprendí a vivir sin ti. Lluvi, no me dices. Una vez que dices, no me digas tus caritas, déjate sin ti. Mirate con el mascaro y yo te he dicho que no me voy a romper y no me falta. La, 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 lo que me dices es la, 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 porque eres poco pobre, inmadure, mentiroso, ¿sabes qué? Me cansé de estar de ti. Ahora cantamos juntos. Lluvi, Lluvi, es mi corazón. Lluvi, Lluvi, no soy para ti. Lluvi, 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 no es para mí. Aprendí a vivir sin ti. Pero yo estoy feliz sin ti. Sí, estoy feliz sin ti. ¡Aplausos! Muchas gracias. Aquí también le tenemos una sorpresa por su cumpleaños. ¡Ay, gracias! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir este día tan importante para mí y para todos nosotros. Gracias a Nuria y a Niemes, que siempre está a mi lado. Siempre me... ¡Tú te dices si tú puedes! ¡Aplausos! Y... Y creen mis locuras porque estoy... Bueno, en la cabeza. Bueno, pues recuerden que desde hoy ya está...